a la grabación y empiezo la clase. Ya ahí está. Muy bien. Ahora sí, es que, bueno, bienvenidos chicos de Primera Producción a la Unidad Educativa Manuel de Junta de Calle. Estamos en la semana, bueno, en la semana uno de este proyecto uno del quimestre dos. Sí, déjeme arreglarle aquí. No es semana cinco. Déjeme arreglarle aquí y empezamos ya. Bueno, estamos con el curso de Primera Producción. El tema de hoy se trata sobre las aplicaciones y medidas de protección en las operaciones de riego y drenaje. ¿Cuál es el objetivo del tema o de la clase de hoy? El objetivo es realizar las labores culturales utilizando al máximo productos agroecológicos y empleando equipos, herramientas y materiales adecuados. Ya, le saluda su profesor, el docente, el ingeniero Moreno de Junta de Calle. Sí, bueno, bienvenidos. Vamos a empezar con el tema. Medidas de protección ambiental en el agua, tratamiento, reutilización de aguas residuales, uso racional del agua, de riego y conservación del agua en zonas de temporal, en las zonas de secano. ¿Por qué se trata este tema? La medida de protección del medio ambiente, especialmente del agua. Como ustedes vieron la semana pasada y hace 15 días, tratamos el tema de la contaminación ambiental. Ya no puedes irte al río a bañarte tranquilamente porque el agua de los ríos está completamente contaminada. Ya de diferentes bacterias, hongos, virus, etc. Sí, incluso material tóxico de, después que fumigan algunos, las bananeras, otros que fumigan la caña. Cuando están en záfora, la caña la procesan y antes de sacarla como azúcar, la limpian, la lavan con agua y esa agua es arrojada, en algunos de los casos, a los ríos. No sé si alguien conoce a ustedes el río Culebras, allá por la troncala. Ese río, en época de invierno, cuando ya termina la záfora, el agua es cristalina, muy clara, pero en verano, cuando empieza la záfora, esa agua es negra, pestilente, incluso sale humo. ¿Ya? ¿Por qué? Por los desperdicios que bota el medio de la troncala. Por eso hacemos este tema. Bueno, vamos al asunto. La medida de protección ambiental en el agua. Los recursos hídricos son recursos naturales, renovables, sin embargo, su asignación inadecuada, unida al mal manejo de ellos, se ha hecho, han generado situaciones de grave contaminación, provocada fundamentalmente por el hombre. Sí, lo que yo les dije, va al río, que va a observar, que va a topar, que va a coger en forma accidental. Sí, residuos de plástico, incluso hay residuos de vidrio, clavos, etcétera, ¿no es cierto? Sí, el río, y si va a la playa, también va a encontrar totalmente, bueno, no en todos lados, pero por lo general, hay playas, que no son turísticas, y hay acumulación de desperdicios. Y en escasos extremos, cuando hay una contaminación masiva, en el caso de un derrame petrolero, encontramos especies marinas en peligro de extinción, contaminadas, que no pueden vivir o sobrevivir en esos derrames. La degradación del medio ambiente y la falta de agua limpia plantean retos fundamentales para el desarrollo sostenible. Bueno, hay algunos que dicen, dale nomás, bota nomás esa basura ahí al patio, tíralo al río, van al mar, van a la playa, y todo lo que llevan para comer o preparar, lo dejan botando ahí, en el mar. Como nadie dice nada, cuando vamos por un puente también, ¿no es cierto? Si tenemos la oportunidad, cuando vamos por la ventana, y como nadie dice nada, pero a la larga produce esto de aquí, ¿no es cierto? Sí, la tierra, los terrenos se están secando, ¿no es cierto? Por esa falta, por esa contaminación ambiental. Los avances socioeconómicos no pueden sostener si no hay área limpio o aire limpio para retirar. Tenemos agua, salud para beber, suelo sano y agua para la producción al recorre, y un medio ambiente limpio y estable en el que se sustente el trabajo y la vida. Y a medida que el ser humano va supuestamente progresando, el nivel de contaminación también va progresando, va aumentando, se le ven acá, y uno de los mayores países supuestamente que están en desarrollo, los del primer mundo, Estados Unidos, China, y esos son los mayores contaminantes contaminadores ambientales del mundo, ¿no es cierto? Supuestamente son los más desarrollados, pero desarrollados para contaminarse. Más de mil millones de personas en países en desarrollo carecen de acceso al agua potable. ¿Cuáles son esos países en desarrollo? Vemos acá en África, también vemos en Ecuador, sí que hay ciertas, ciertas partes, no hay acceso al agua potable. ¿Vuelvo repetir? Algunas van a decir, no, que si la parroquia en mi casa yo cojo agua de las llaves, eso no es agua potable, eso es agua entubada, ni siquiera tiene un proceso de purificación ni potabilización, simplemente la agarran de un pozo por medio de una bomba de presión y la envían a la casa y esa agua, han visto algunos, que esa agua es blanca, ¿ok? blanca por los residuos minerales que tiene, no es minerales como el agua mineral Wittin, no, son residuos de tierra de la parroquia, por eso que la mayoría de la parroquia los que no hierven el agua sufren de cálculos, al riñón, cálculo, la vesícula, cálculo, etcétera, bueno, cuando no la hierven en un mínimo proceso, las extraciones de agua para riego han aumentado en más del 60% desde 1960 al 70 aproximadamente, de toda el agua dulce disponible se utiliza para riego en la agricultura, ya, han aumentado un 10% hasta los 60, ¿no? Sí, va aumentando. Tratamiento y reutilización de las aguas residuales, a esto es a lo que vamos, tenemos que hacer, y ya están haciendo en algunas partes, ¿no es cierto? Sí, especialmente empresas, empresas que tienen el sello verde, autorizadas, avaladas, ¿ya? Las aguas residuales generadas constituyen un recurso no convencional de agua que se ha desarrollado en los últimos decenios, para poder proceder o a reutilizar este recurso se requieren las tecnologías adecuadas y unos estudios previos detallados, pero se utilizan las tecnologías correspondientes, así como la legislación respecto a la reutilización de las aguas residuales, ¿se acuerdan esta escena? no es en Ecuador, pero se vivió algo similar, hace como un año en temporada, creo que era de carnaval, en Salinas, ¿ya? Aflojaron las aguas, aguas residuales de la ciudad y toda esa y toda esa agua negra de los residuos de la casa, de los baños, de los edificios y de la comunidad eran desechados al mar y había un manto negro que cubría esas aguas, si se recuerdan, ¿ya? y versus a esta contaminación versus a las aguas cristalinas puras cuando pasan un proceso de, por aquí está el proceso, ¿no es cierto? De potabilización, de reciclaje. El tratamiento de las aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tiene como fin eliminar los contaminantes físicos y químicos. Miren, este es un proceso muy largo, muy costoso. Ya dije, no es como, como ya conocen, ¿no es cierto? No voy a repetir el nombre, ¿ya? Simplemente tienen una bombita de presión, una cisterna elevada a 15 metros, creo, y ahí distribuyen agua para toda la comunidad, ¿ya? Pero este es el proceso de tratamiento de las aguas residuales, ¿sí? Vemos aquí, vienen los residuos, van al tanque de sedimentación, después del tanque de sedimentación, aquí en el tanque de sedimentación es donde es agua blanca que sale, ¿no es cierto? Lo que ustedes ven en la llave, esa agua no debe ir a la llave, debe ir a los tanques de sedimentación, que significa que toda esa parte blanca del agua que ustedes ven debe aquí sedimentarse, cae al piso, ¿sí? Después del piso entra otro proceso, se llama tanque de aireación o tanque o filtro de goteo, ¿sí? Después viene al clarificador, después viene a la zona de cloración donde le agregan cloro, ¿sí? Y también la eliminación aquí, la eliminación del amoníaco, ¿por qué? ¿Por qué el amoníaco? Porque en la sedimentación aquí se sedimentan todos los residuos, ¿sí? Materia orgánica e inorgánica, eso se lo distribuye o se lo acumula acá en la planta de tratamiento, ¿no es cierto? Sí, como son residuos empieza a generar amoníaco, un gas y eso tiene que eliminarlo, separarlo, ¿ya? Y como, no lo, para no contaminar el ambiente porque eso también apesta, apesta, contamina el ambiente, ¿sí? ¿Cómo hacen ellos? Lo absorben a través de carbono, ¿sí? Le echen un poquito de carbono activado para eliminar ese mal olor, ¿sí? Después entra al proceso de precipitación y otro proceso que se llama desmitrificación. Finalmente va, ¿a dónde? A los filtros y a la liberación. Una vez que ya es liberado, ahí sí, ¿sí? Ahí sí envían a dónde. Si es un pueblo, va al pueblo, va a las casas, va a una agua limpia, pura, sin residuos blancos, sin malos olores, si es una unidad de producción, una finca, una hacienda, va a las tinas de proceso, va a los baños, va al bar, ¿sí? uso racional del agua. El agua es un factor determinante para el desarrollo de la vida, el agua es un recurso limitado puesto que la cantidad disponible tiene condicionada por su desigual distribución en el espacio y en el pínculo. Nuevas soluciones deben ir encaminadas a aumentar la eficiencia en el uso del agua mediante el reparto solidario de agua disponible, el empleo de nuevas tecnologías para o que garanticen el reciclado y la reutilización del agua, ¿sí? En base a eso se debe aumentar la eficiencia del agua, ¿no es cierto? ¿Sí? El reparto solidario, ¿qué significa esto? Todo el mundo debe tener agua, nadie debe a estas alturas carecer de agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si tienen agua disponible también deben entrar y utilizar las nuevas tecnologías que garantice la purificación, el reciclado y la reutilización del agua, ya les dije, dentro del pueblo, dentro de una unidad de producción. ¿Cómo cuidar el agua? Vamos a ver, hay algunos pasos, ¿cómo cuidar el agua? Ivana, ¿cómo se puede cuidar el agua aquí? Este ejemplo. Ivana, señor Casal, ya le voy a poner el agua. ¿Qué? Chucky, ¿estás ahí, Chucky? Por favor, léeme aquí esta parte que le dije a Ivana. ¿Dónde, licenciado? ¿Dónde le leo? Esta parte de aquí. No demores en la regadera, con cinco minutos es suficiente. Ya, eso significa que cuando te vayas a bañar, tienes tu ducha, máximo cinco minutos. No hay unos que se demoran diez, quince minutos, veinte minutos, están ahí, como que se duermen, ¿no es cierto? Especialmente en la ducha. A ver, este, señor Casal, este de aquí, léame, por favor, nuestras recomendaciones, ¿cómo voy al agua? Cierra la llave del agua mientras lavas tus manos o cepillas tus dientes. No te escuché nada. Acércate al micrófono del celular o computadora y lee en voz alta. Cierra la llave del agua mientras lavas tus manos o cepillas tus dientes. Ya, bien, esa es otra recomendación, ¿no es cierto? Cierra la llave mientras te cepillas. Hola, y déjame ver, vi a otro. Ya, delgado. Jocelyn. Jocelyn, aquí, léeme, por favor, de aquí. Gamboa. Repara las fugas y filtraciones en llaves y tuberías. Si ves fugas en la vía pública, repártelas a la unidad tormenta. Ya, bien, este, hay algunos que, bueno, que ven que el agua se riega en grandes cantidades, no asignadas, no reportan, ¿sí? Vamos a ver otro. Este de aquí le voy a dar otra vez a Ivana para que me lea hasta aquí antes de que le ponga falta. A ver, Ivana, ¿sí que está ahí? Sí, le dicen, es que tenía lente el internet. Este de aquí le déjame, por favor. Ya. Al lavar trastes, enjuaga en una pila de agua limpia. Si tienes lavadora de trastes, usa carga completa. Bien, eso significa que ya no abuses de tu lavadora, ¿no es cierto? Sí, usa lo más fundamental. Chucky, por favor, de aquí. ¿Dónde, licenciado? Aquí. Allá. Riega el jardín con aspersores y las macetas con una regadera. Hazlo durante la mañana o en la noche para evitar la evaporización. Ya, bien. Este, Casal. Señor Casal, este aquí le déjame, por favor. Coloca el tanque del excursado en una botella de litros llena de agua. Eso hará que use menos líquido en cada descargue. Ya, esa botella va aquí. Aquí la botella de agua. Por si acaso, vayan a poner aquí la botella. Aquí va. En el cargador. Bueno, esto es una de las medidas que se utilizan o se recomiendan para cuidar el agua, ¿sí? Bueno, para el agua de riego. También vemos ahí. Conservación del agua en zona temporal o en zona de secano. Vamos a ver. El aumento de la productividad de la agricultura de secano, que suministra globalmente alrededor del 60% de los alimentos, tendrá un impacto significativo en la producción mundial de alimentos. Sin embargo, el potencial para mejorar la productividad depende mucho de la distribución de las lluvias en áreas secas. La captación y almacenamiento de agua de lluvia puede reducir los riesgos y aumentar los movimientos de los cultivos. En vez de proteger de que es aquí, capta, reutiliza, recicla. ¿Ya? Esa es la idea. Bueno, aquí tenemos un método de captación del agua. Aquí hay algunos métodos. Háganle un cápter porque en base a esto de aquí le vamos a mandar de ver. Háganle un cápter rápido. Háganle un cápter rápido. Ya. Aquí hay algunos métodos de captación. Se llama correntia, edificios de periodos de agua para los cultivos y periodos secos. Y que por decir en la correntia, que se recomienda, que se recomienda una conservación del agua mediante faja, niveles, surcos, lo mismo en déficit de periodos de agua para el cultivo, que se recomienda un riego por inundación. Y el riego por inundación se realiza mediante la desviación de flujos superficiales, recarga de agua subterránea, sistemas de distribución. ¿Ya? Esos son métodos de captación de agua. Acá también tenemos otros métodos de captación de agua. O sea, en alguna de las casas se utilizan, estos de aquí ya no me acuerdo cómo se llaman. ¿Ya? Por lo general, se tiene al pie de la casa, miren, como está aquí, unos tanques donde se llaman el agua, pero para estos canaletes, creo que se llaman estos de aquí, ¿ya? Mira, acá está otro. Estos canaletes se utilizan en las casas de los dos lados de caer el agua y se tiene acá un tanque cisterna, puede ser plástico de cemento, para captar el agua de la lluvia, ¿sí? O también acá, miren. Sí, estos otros métodos ya grandes cuando se utiliza o se tiene una unidad de producción grande para captar el agua. Bueno, no hay agua, no hay vida, ¿sí? Hay agua, no hay vida. Aquí hay agua y aquí no hay agua. No hay agua, no hay vida, ¿sí? Esa es una de las biografías que pueden hacer consultar. Y vamos con la tarea rápido. Háganle un capture para que le dices la tarea. Realiza una de las formas de gestión en condiciones áridas, ¿ya? Esto es lo que yo le dije a la anterior, ¿no es cierto, sí? De los tres métodos. De corriente alta, déficit periódico, periodos secos. Sí, y la tarea me la envían a mi correo, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta? Antes de retirarnos. No, alianzado. ¿Cuál, bueno, para retirarnos voy a hacer un par de preguntas nada más? A ver, Casal, ¿cuál ha sido la parte crucial de esta clase? La parte más importante, ¿cuál es el mensaje? No gastar tanta agua. No se te escucha, acércate a tu celular o computadora. No gastar tanta agua, licio. No desperdiciar. No te escuché. A ver, Chucky. ¿Cuál es la parte principal de esta clase? ¿Cuál ha sido el tema principal o lo que tú aprendiste? Sobre aplicaciones y medidas de protección en las operaciones de riego y drenaje. Ya. Ivana, con Ivana nos retiramos. ¿Cuál es el mensaje que captaste de esta clase? ¿Qué aprendiste? ¿Qué hay que hacer con el agua? Jocelyn. Hay que ahorrarlo. Bien, exacto. Esa es la parte crucial, la parte fundamental. Ahorrar agua para el tiempo de escasez. ¿Sí? Bueno, ya le voy a los... Aquí te voy a poner la asistencia a Chucky. Bueno, por mi parte, nos vemos. Cuídense. Gracias, attention. 火经 tos dot com la pime 중에.